Esta semana continúan los trabajos para la completa renovación del pavimento del pasaje Juan Antonio Melo Montiel, que comunica la calle Real con la calle José Luis Caro. La solería de la zona se encontraba especialmente deteriorada, presentando numerosas roturas y desperfectos que dificultaban el tránsito de los peatones. Dicho pavimento de más de 600 metros cuadrados ya ha sido retirado prácticamente en su totalidad para sustituirlo por uno nuevo reforzado, y con dibujos en diferentes tonos y formas, siguiendo para ello un diseño consensuado con los vecinos y vecinas de la zona. Además incorporará diferente mobiliario urbano como nuevas papeleras y algunos elementos decorativos. Paralelamente se renovará también la red de evacuación de aguas pluviales actualizándose las conducciones actuales. Estos trabajos tienen un presupuesto de 87.163,6 euros y va incluido con cargo al Plan Contigo de la Diputación, una iniciativa de reactivación económica y social del organismo provincial impulsada en Ginés por parte del Ayuntamiento.